Bueno, tenemos la posibilidad de charlar con el doctor Pedro Hernández quien gentilmente nos cedió esta entrevista, mucha actividad vimos y bueno, fue el único horario en que pudimos coordinar, poder charlar un poquito sobre la importante reunión que se desarrolló aquí en la ciudad de Pehuajó específicamente en el Salón Blanco Municipal. Buenas noches Pedro y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bueno, gracias a ustedes también por el contacto. Bueno, no sé si acerté cuando dije que fue importante la reunión tomando en cuenta que había un director provincial, puede ser, ¿no? Que tiene que ver con la parte de salud. Sí, exactamente. El doctor Adrián Galloso que es el director provincial de redes y regiones sanitarias y también acompañado por el director provincial del Consejo Provincial de Salud, que es un espacio que tiene ya muchos años de conformación pero que estaba ya hace un tiempo, unos cuantos años, sin contenido y es un espacio que convoca a los 135 secretarios de salud de la provincia y funciona como un consejo asesor del ministro de salud. Esa es una importante mirada territorial de la salud a partir de los secretarios de salud o cada uno con su particularidad, así que la presencia del doctor Martín Echeverry también fue importante para nosotros. ¿Estuvieron todos muchos directores de salud en el salón? ¿Hubo muchos de ellos? Sí, la gran mayoría. Solamente faltó el secretario de salud de la localidad de Villegas y el resto participó. Los que no estuvieron de manera presencial, el resto participó. Teníamos una conexión Webex y participaron de ahí, pero la gran mayoría se acercó personalmente lo cual también en esta etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio nos da la posibilidad de la presencialidad que también nos permite volver un poco a discutir otras cuestiones y a veces la necesidad de ir y vuelta que tiene más frecuente la presencialidad nos ha podido permitir en el final del año poder juntarnos con todos. Si bien veníamos teniendo reuniones de manera virtual e incluso nosotros habíamos visitado ya en varias oportunidades los 12 municipios de la región, pero esta oportunidad fue más que interesante. Bien, ¿y cuál fue el tema fundamental o los temas que se tocaron en esa reunión? Bien, en primer lugar se hizo un balance general de la articulación que ha tenido el Ministerio de Salud con cada uno de los municipios, que nos ha permitido de alguna manera gobernar, si se quiere poner en esas palabras, esta pandemia, este año inédito, extraordinario para todos, que en todos coincidíamos independientemente de las diferencias políticas, partidarias, si se quiere, todos entendiendo que la salud pública y una pandemia requería de una coordinación extraordinaria como lo es el acontecimiento de una pandemia y una gobernanza muy clara, digamos una dirección, una directiva muy clara desde el Ministerio de Salud de la Provincia, de alguna manera marcando un poco el camino de cómo transitar esto que es inédito para cualquier secretario de salud, para los trabajadores de salud también y para la población en general. Bien, más allá de que, bueno, como decías hubo una coordinación, un trabajo orquestado, dirigido desde la provincia, pero digamos, la respuesta de los municipios fue similar, hubo municipios que les costó más como poder aplicar los controles y las directivas que recibían de provincia, y Pehuajón, ¿qué situación estaba con respecto a eso? Sí, lógicamente que hay una heterogeneidad que también tiene que ver, a veces, con las capacidades de los sistemas sanitarios, no se puede comparar una ciudad como Pehuajó, Trenquelauken, como por ejemplo, con un municipio como Pellegrini, que tiene 6.800 habitantes, eso también, digamos, es una gran limitante en la resolución de la problemática sanitaria, en el contexto extraordinario, como lo decía anteriormente, por lo cual hubo municipios que tuvieron mayores dificultades para desarrollar sus planes de adecuación a los protocolos, que requirieron un apoyo, digamos, más cercano de la región sanitaria, del Ministerio de Salud, para poder afrontar ciertas situaciones, e incluso, cuando fueron apareciendo progresivamente brotes de la enfermedad, la necesidad, por ahí, del apoyo o de la cercanía del equipo de epidemiología o de abordaje territorial de nuestra región sanitaria, y eso tiene que ver muchas veces con esa capacidad que tienen los sistemas de salud instalada, y con el desarrollo que vienen generando de muchos años, y afrontar una situación como estas, marca muchas veces una diferencia en cómo lo afronta un municipio y cómo lo afronta otro. Y en el caso de Pebojo, digamos, un sistema de salud sólido, con muchos años de una impronta desde lo público, desde la inversión desde lo público muy fuerte, que en este contexto se nota y mucho el desarrollo. Por lo cual, nosotros, una de las primeras medidas que tomamos durante la pandemia fue fortalecer la columna vertebral de nuestra región sanitaria, que fue utilizar aquellos lugares donde ya tenían más desarrollo de sus sistemas sanitarios y que tenían más capacidad de absorber, por ahí, la demanda de alta complejidad que iba a suceder, y que sucedió de esa manera, y eso fortalecimos el movimiento de municipios como el Hospital Provincial. Se cortó una parte, cuando estabas hablando hubo como un corte, seguramente es un microcorte de conectividad de internet. ¿Puedes retomar? Sí, sí, lo que decía es que cuando en los primeros meses de la pandemia, nosotros, con una lectura territorial, lo que le proponemos del Ministerio de Salud es fortalecer el número de camas de terapia intensiva, y lo hacemos una columna vertebral que ya tenía su propia fortaleza en términos de desarrollo y de recurso humano, y en ese sentido fortalecimos un corredor sanitario que era el Hospital Provincial de 9 Julio, la Ciudad de Pehuajó y la Ciudad de Trenquelauque, que son los sistemas sanitarios que tienen más desarrollo y que iban a ser, de alguna manera, receptores, y así lo fueron, de pacientes críticos durante el transcurso de los meses más álgidos que tuvimos de la pandemia. Supongo que en esta reunión hubo mucho intercambio, ¿no?, de datos, conocimientos, preguntas, inquietudes. ¿Cuáles fueron las inquietudes mayores que se presentaron en estos tres municipios que son los más grandes, por lo que vos me decías? O sea, ¿de qué hablaron? ¿Cuál fue la problemática, la más grave que presentaron? En general, respecto del manejo de la pandemia, se pudo manejar bien, hubo una coincidencia, digamos, en que se fue progresivamente resolviendo las problemáticas que aparecían. En un primer momento era la derivación de las muestras, que lo pudimos coordinar bien. En otro momento fue la derivación de pacientes y esa coordinación, la recepción. El Ministerio de Salud de la provincia desarrolló un sistema que es un mapa donde se pueden ver en vivo las camas de terapia intensiva y las camas de internación general de cada uno de los 12 municipios de nuestra región sanitaria, por lo cual a nosotros eso nos permitía tener un monitoreo permanente de ver qué camas estaban ocupadas y cuáles no. Y también la alerta de cuáles eran los sistemas de salud que se iban estresando a medida que aumentaban los casos. Estos fueron los planteos que se fueron haciendo, que se fueron resolviendo y lo que quedó fueron las cuestiones de fondo que nosotros, previo a la pandemia, cuando asumimos en nuestra gestión, fue las primeras cosas que empezamos a trabajar, como son los pacientes agudos en la resolución neuroquirúrgica, el paciente cardiológico, la problemática con los pacientes prematuros, recién nacidos o los embarazos de alto riesgo, que son las cuestiones históricas que en esta región sanitaria no se han podido resolver por falta de complejidad y que se resuelven en general por fuera de la región sanitaria. Bueno, nosotros trabajamos fuertemente y la pandemia creo que si nos dio una posibilidad fue de rediscutir esto de la regionalización de la problemática sanitaria, que tiene que ver con poder resolver todo el problema sanitario dentro de los límites geográficos de la región sanitaria. Porque nos vimos obligados a eso en un momento, cuando el resto de la provincia estaba colapsada y lo tuvimos que resolver adentro. Así que creo que en eso la pandemia, y obviamente la gobernanza que tuvo el Ministerio de Salud sobre eso, fue clave para que la gestión, y como yo lo he dicho en otras oportunidades, cada bonaerense y cada habitante de nuestra región haya tenido la atención y la cama de terapia intensiva, de la cama de internación general, la consulta con el médico, que requirió. Y eso creo que nos tiene que dejar orgullosos a todos los que trabajamos en el sistema de salud, y obviamente en estos momentos siempre agradezco la predisposición que hemos tenido todos los trabajadores y trabajadoras de salud para afrontar estos 10 meses de pandemia que no han sido fáciles. Bien, una de las cosas más esperadas, onceadas, tiene que ver con la vacuna, o sea, el tema de vacunación que no debe ser algo fácil, y sobre todo pensando en hacerlo en tan poco tiempo y tantas dosis que se piensan dar o suministrar. Me pregunto si fue un tema, ¿no?, algún eje central de un tema a tratar en la reunión. Sí, sí, claramente, digamos, era uno de los temas más esperados para discutir, para poder charlar con los secretarios de salud. Si bien nosotros ya hace más de un mes que estamos trabajando en el proceso de logística, hemos recorrido 48 escuelas de los 12 municipios, o sea, 4 escuelas por municipio de nuestra región sanitaria, las recorrimos en persona junto con el doctor Juan Ángel Sánchez, que es el director asociado de la región sanitaria, para garantizar que estén en las condiciones adecuadas y cumplan con los requisitos sanitarios necesarios para vacunar. un número enorme, como bien vos lo decías, en una vacunación que va a ser masiva y que la necesitamos hacer en muy poco tiempo. Esos lugares, los más adecuados son los establecimientos educativos, por la posibilidad de evitar la acumulación de personas, recordemos que vamos a estar vacunando mucha gente en poco tiempo en pandemia, por lo cual tenemos que seguir manteniendo un distanciamiento social, esos lugares lo permiten los establecimientos educativos y un poco la discusión con los secretarios de salud, digo la discusión, pero en realidad es el intercambio de ideas y de propuestas, tiene que ver con también empezar a afinar cuestiones puntuales como va a ser el tratamiento de los residuos patogénicos, es decir, todo lo que queda de la vacunación, el recurso humano disponible para hacer una vacunación extraordinaria, probablemente sean jornadas extensas de 12 horas, de lunes a lunes, garantizar que si hay un corte de luz haya un soporte con un grupo electrógeno, garantizar que en cada una de las escuelas, ya sabemos, lo anunció el presidente en el día de ayer, que la vacuna que va a llegar es la Sputnik V, o sea, la vacuna rusa, que requiere una conservación de menos 18 grados, eso se está garantizando que en cada una de las escuelas se disponga de freezer para la conservación adecuada, bueno, toda una serie de cuestiones que se tienen que articular con el nivel municipal, la provincia pone la logística, pone la contratación de los vacunadores, de la gente que va a trabajar en la recepción, pero sin el apoyo de los municipios y sin la coordinación con los municipios sería muy difícil. Bueno, te iba a preguntar y bueno, respondiste, te adelantaste, vemos que estamos conectados en este punto, digamos, las dudas son esas, las que tiene la gente y las que nos consultan a través del celular y demás, porque justamente la cadena de frío, el poder sostener estas vacunas que no pierdan efectividad, se hablaba de que justamente la vacuna rusa, entre todas las vacunas que había, era más fácil de sostener con el frío, porque no exigía tantos grados bajo cero, no así con otras vacunas, puede ser, había una diferencia entre las vacunas con respecto a la conservación. Sí, exactamente. La que nosotros tenemos convenio, que se hizo ya hace unos cuantos meses, que el Estado argentino hizo convenio con AstraZeneca, se conserva temperatura de ladera, pero hoy no está disponible, va a estar disponible, se prevé para el mes de marzo. La que sí está disponible y en cantidades adecuadas es la rusa, y para nuestro sistema de salud y para nuestra, incluso para toda nuestra estructura, nosotros pensamos desde el sostén eléctrico hasta la estructura de las escuelas y demás, la más adecuada es la rusa, porque si bien hace muy pocos días la vacuna de Pfizer entró, le pidió permiso, digo, le pidió permiso a ANMAT, o sea, pidió su permiso de revisión en ANMAT, se conserva una temperatura de menos 70 grados, que son ultra freezer, y hay muy pocos países en el mundo, e incluso de esos países en el mundo, hay pocas ciudades que tengan la capacidad logística para sostenerla, por lo cual genera una dificultad enorme a la hora de pensar en una vacunación masiva, por lo cual para nosotros en este momento es poco viable, digamos, sobre todo pensando en el interior de la provincia de Buenos Aires, las grandes distancias a recorrer, desde el lugar donde llega la vacuna, hasta el transporte final y la aplicación, ¿no? No puedo evitar pensar y comparar, de acuerdo a lo que vos me estás contando, veo cómo se planifica hasta el más mínimo detalle, cómo es la cadena de frío, cómo es la distribución, dónde se va a almacenar, cómo lograr los espacios adecuados para vacunar, si va a haber personas suficientes, y eso cómo puede ser que cuando asumieron en esta gestión ustedes hayan encontrado vacunas vencidas, que eran unas cuantas, ¿no? ¿Te acordás cuántas eran las vacunas que habían encontrado que no se habían utilizado? Sí, nosotros, sí, la verdad que uno, cuando piensa que pasaron tan solo 10 meses desde esa época, de haber encontrado cantidad de vacunas vencidas, tanto lo dijo el Ministro de Salud de la Nación, como el Ministro de Salud de la provincia, y digo, y nosotros también en nuestro pago chico, como le decimos nosotros a nuestra región sanitaria, también encontrar situaciones irregulares importantes, como nosotros tenemos una cámara de vacunas donde generalmente hay más de 50.000, entre 50.000 y 100.000 dosis de vacunas que se distribuyen en los municipios y estaban solamente sostenidas sin soporte del grupo electrógeno, nos llevó más de tres meses poder arreglar el grupo electrógeno y después encontrar una serie de irregularidades que uno le parecía que no iba a encontrar acá porque en estos lugares donde casi que nos conocemos todos, que uno sabe quién trabaja en tal lugar o cual, y nos encontramos con una serie de irregularidades que obviamente solicitamos una auditoría de corte y vinieron desde el Ministerio de Salud, y bueno, quedó obviamente todo registrado porque en el inicio de una gestión entendíamos que lo teníamos que hacer, correspondía que hiciéramos eso para poder empezar a trabajar de una manera más ordenada y también en la tranquilidad de quienes estamos hoy al frente de la región sanitaria. ¿Cuál es la explicación o excusa que daban a nivel regional? O sea, a ver, ¿quién tenía la pelota? O sea, ¿era región, sanitaria, provincia? ¿Cómo se dio esto? ¿Qué explicación dieron? ¿Culpa de la provincia que no arreglaban el grupo electrógeno? ¿Desidia local? ¿Qué pasó? Yo creo que, digo, y para no hacer, digamos, a nosotros nos gusta también mirar para adelante sin perder la mirada, digamos, de dónde venimos, ¿no? Porque eso también nos hace marcar un rumbo. Yo creo que es un poco de ambas cosas de las que vos manifestabas, ¿no? De la realidad que durante cuatro años hubo un Estado nacional y un Estado provincial donde la salud no estaba concebida como un derecho. El claro ejemplo es la disolución del Ministerio de Salud de la Nación para pasar a ser una secretaría, o la cobertura única de salud que proponían desde el Ministerio, que claramente era un engaño para la sociedad, porque era un paquete de prestaciones del sector público. El resto lo iba a tener que pagar la persona de bolsillo. Entonces, lo que uno se pregunta es justamente si el sistema público no puede darle cobertura a aquellos que no lo pueden pagar, ¿quién lo hace, no? Digo, en manos de quién queda eso. Entonces, nosotros miramos todo eso, pero después rápidamente nos tuvimos que poner, digamos, a mirar hacia adelante y a ver cómo afrontábamos la pandemia. Y me parece que en eso la decisión política del gobernador fue clave en darle prioridad absoluta. Y en otra cosa más que creo que es importante es que el año que viene, este año, se gastó, se invirtió, mejor dicho, no se gastó, se invirtió en salud una suma extraordinaria, muy encima por el presupuesto ordinario que tenía previsto el Ministerio. Bueno, para el año que viene, ese volumen, ese presupuesto, no es que vuelve al presupuesto pre-pandemia, sino que va a quedar así e incluso tiene un aumento. Entonces, nosotros concebimos, y estamos al frente de una región sanitaria, que concibe que la salud es un derecho y que el Estado es el único que le puede garantizar a cada uno de los vecinos, en este caso de la provincia de Buenos Aires, una atención de calidad en tiempo y forma. Por eso es que este gran trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Salud de la provincia, con todas las dificultades, seguramente con errores, con aciertos, pero con una clara voluntad y con una clara definición política, pensando que la salud es un derecho. Bien, me quedo pensando en que la reunión se haya desarrollado en Pehuajó, podría haber sido en cualquier otro lugar de la provincia. ¿Por qué Pehuajó? ¿Hay alguna razón en particular, logística o política? Sí, tiene que ver con que la sede de la región sanitaria físicamente está en Pehuajó y después tiene que ver también con una reciprocidad en reconocer que el municipio de Pehuajó, cuando iniciamos la gestión en la región sanitaria, nos acompañó fuertemente, desde la reparación de un vehículo hasta la reparación, como manifestaba, del grupo electrógeno, o hasta la realización de viajes acompañándonos a hacer la gestión para hacer algún viaje a la ciudad de La Plata a buscar medicamentos que habían quedado por dos meses sin retirar. Entonces creo que tiene que ver también con eso, con una reciprocidad y un agradecimiento a aquellos que también conciben que la salud pública tiene que ser de calidad y que es un derecho para cada uno de los vecinos y vecinas de la provincia. Bueno, Pedro, si querés agregar algo para cerrar, yo pienso en la gente que está escuchando que es como yo, que somos ignorantes prácticamente de muchas cosas, pero especialmente en el tema salud, estoy hablando con un profesional, con un médico, si tuvieras que decir alguna palabra para nosotros, los que solamente necesitamos una esperanza, necesitamos saber que queremos saber de fechas, que queremos saber de qué va a pasar después, no sé, algo como para cerrar la nota. Sí, yo creo que me parece que el mensaje que transmitimos a la comunidad y que cuando hemos caminado muchas de las localidades hasta las más pequeñas de nuestra región sanitaria, se lo transmitimos a los vecinos en el puerta a puerta, en los operativos de detectar, es que hace siete meses estábamos pidiendo a gritos que apareciera una vacuna, que hoy el horizonte está más cerca que nunca, que lógicamente esta pandemia nos dañó porque dejó cerca de, estamos en casi 40.000 compatriotas que han fallecido o mucha gente que perdió un familiar, por lo cual, digamos, el daño ese es irreparable. Pero sí que como sociedad me parece que tenemos un gran mensaje y es que la salud no es patrimonio únicamente de los médicos, sino que la construimos con el conjunto de la sociedad. Y en eso quiero agradecerle a la gran cantidad de población que entendió y que nos comprendió que la mejor manera en su momento de cuidarnos era quedarnos en nuestra casa. Y que hoy lo que le estamos pidiendo es que mantengan algunas normas, distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de barbijo, que podemos, que estamos en un momento en la provincia en términos generales mucho mejor que hace unos meses, pero que no nos podemos relajar, que la vacuna nos va a traer un gran alivio, pero que va, es una enfermedad que vino para quedarse también, como lo ha sido la gripe en otro momento u otras enfermedades. Pero que sí que tenemos un horizonte muy cercano que es la vacuna y que eso nos va a traer un impacto muy positivo y que vislumbramos un año próximo, un 2021 mucho mejor para todos los argentinos y las argentinas. Para nosotros que estábamos como acostumbrados a siempre a ir al tratamiento sobre las enfermedades, quizás esto también nos deja pensando en la importancia de la prevención, ¿no? Cuando no había vacuna disponible, lo único que teníamos al alcance de nuestra mano era el cuidarnos, el cuidado con el uso del tapabocas-nariz, el lavado de manos, el distanciamiento, el control de los brotes. Creo que eso también nos deja una enseñanza porque somos como muy a nivel preventivo, es como que lo dejamos que no importa y es muy importante, ¿no? Creo que hoy se vio eso, lo único que teníamos era la prevención. Sí, sí, claramente. Nosotros en algún momento lo dijimos en alguna de las primeras notas que nos hicieron comentábamos que el aislamiento o la cuarentena tiene siglos, digamos, y volvimos a eso y creo que refuerza también la idea de que si bien se ha avanzado un montón y la paratología en salud es importante, las técnicas de diagnóstico, las técnicas de tratamiento, nada reemplaza las normas elementales, la prevención y la promoción de la salud o las cosas más elementales como siempre decimos como pueden ser la vacunación. La vacunación salva vidas, es segura, está garantizada como un derecho constitucional, entonces también creo que uno de los mensajes que esta pandemia nos va a dejar es que la salud no es patrimonio de nadie sino que la construimos colectivamente y eso quedó a las claras de que el rumbo que tomó la pandemia en este país y lo que vimos en comparación de otros países que uno a veces escucha que muchas veces se los toma como modelo hubo países que no pudieron atender a sus compatriotas se morían en la puerta de los hospitales sin ser atendidos siquiera sin que los pudiera ver un enfermero o un médico ni que pudieran ingresar al pasillo del hospital y acá eso no sucedió y tiene que ver con obviamente una decisión política muy fuerte fortalecer rápidamente un sistema de salud pero con también el gran acompañamiento que hubo de gran parte de la población así que creo que eso es uno de los mensajes más importantes que le podemos transmitir bueno bueno pedro muchísimas gracias por por tu tiempo y por bueno por permitirnos saber sobre esta reunión y los temas que trataron gracias un abrazo enorme y si no hay algo más para agregar damos por terminada esta entrevista agradecerte la posibilidad de de esto de tener el contacto directo y de poder llevar la palabra también oficial de organismos oficiales como es el ministerio de salud y de que la gente sepa cuál es el trabajo que se vino haciendo en qué estamos pensando y a veces esto de poder detallar un poco las cosas creo que también es bueno para la comunidad saber que se piensa en cada uno de los detalles y siempre en pos de la salud de nuestra gente así que el agradecimiento es mío muchas gracias adiós